La vida es un viaje en el que vivimos preguntándonos cuánto falta. Nos preguntamos cuánto falta para ser gerente en lugar de disfrutar de no tener que dar el ejemplo. Cuánto falta para vivir solos sin pensar que después nos vamos a preguntar cómo hacer para sobrevivir solos. Cuánto falta para dejar de trabajar, aunque cuando llegue el momento no queremos estirar un tiempo más. O el cuánto falta para terminar el colegio en lugar de disfrutar de esa etapa a la que siempre vamos a querer volver. Cuánto falta para tener hijos, cuánto falta para que caminen, cuánto falta para que hable. ¿No son demasiados? Quizá lo único que falta es dejar de preguntarnos cuánto falta y disfrutar del viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino.